¿En serio? ¿Para hacer qué? Zumba. ¿Con quién? Conmigo. ¿Conmigo? ¿Y con quién más? Con mamá. Muy bien. Y va a venir. Cuéntame, ¿qué haces en la cama de papi y mami cuando tú llevas ya durmiendo una semana en tu camita? ¿Eh? Cuéntame. Bueno, mientras ella se lo piensa, yo sigo aquí con la música para la clase de hoy. ¿Recuerden? ¿Esos que son? Mira, aquí he oído muchísimo mensaje. Me encanta, pero eso quiere decir que la gente no está bailando. ¿Eh? Bueno, ya después de la clase, pues mira. Es un privilegio de tener piscinita para refrescarse con este sol de Miami. Kina, muchas gracias a toda la gente por estar ahí en la clase y disculpen por los inconvenientes técnicos. No volverá a pasar nunca más. Mira la ardilla lo que está haciendo, o sea, ella directamente quiere romper. Y no puede. Y no puede, ahora mismo voy para allá. Mira eso. Dile algo, ahora ya corre, dile algo. Venga. ¡Que no! ¡No! Ve para allá y dile algo. Ya verás cómo se va. Corre. Será chulo, ¿eh? ¿No hace nada? Ajá, ahora voy yo para allá. ¿Ahora qué vas a hacer? Ajá. ¿Va para arriba? ¡Claro! Ajá. ¿Qué te piensas? No, mira, ella quería comerse esto. Mira. ¿A ver? No, no, no le ha hecho nada. Bueno, Alaya aquí enseñándome qué ha hecho hoy. A ver. Esto es algo para la escuela que me ha dicho una maestra. Perfecto. Enséñale a la gente tu camisa, porque es tal cual como tú eres. Las pilas cargadas siempre. Ajá. Y también es un vaso para papá que le van a abrir. ¡Jugo mañana! ¡Jugo! ¡Jugo! Sí. ¿Tú sabes en España cómo se dice jugo? ¡Zumo! 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 ¡Zumo, cajeta de zapatos! ¡Zumo! Y esto le vas a hacer un zumo a papá. Que es muy rico, que es normal. ¡Es jugo! ¡Ya no para! ¡No para! ¡Es un zumo en el agua! ¡No para! ¡Gracias!